Y faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte desde lo que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues ese amor tan bonito que se nos tiene el camino Tiene la venia bendita el poderoso divino Y algo se están contando Las frescas flores y el viento Crece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como si nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues ese amor tan bonito que se nos tiene el camino Tiene la venia bendita el poderoso divino